¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro. Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Qué tol! Aquí, aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en Radio Guadaira.org. Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. ¡Ah! ¡Yujú! Pues con estas sevillanas tan actuales del alcalareño Iván Gallego, comenzamos esta nueva hora. Son las 12 y 7 minutos de la tarde y te hablamos de la Feria de Alcalá. Y se me antojó, se me fue la pisa, y se me antojó irme de Triana para Nueva York. Bueno, pues nos comunican desde todas las aerolíneas que los viajes hacia Nueva York están overbooking y que ya no hay más plazas. Así que nos aconsejan que todos aquellos que se hayan quedado sin su pase hacia Nueva York se vengan a la Feria de Alcalá de Guadaira. Comenzará el 1 de junio. Y ahí en el recinto ferial vamos a poder disfrutar de unos días sin igual de convivencia. Con nuevos hogares que acogen a toda la ciudadanía y a los visitantes con sus puertas abiertas y, como no, con lo mejor que se puede encontrar en una feria. Productos de primera calidad, buen ambiente, servicios públicos disponibles y, como no, también un montón de actividades de las que todos hacemos uso. Hoy te vamos a hablar de una de ellas, vamos a empezar por el final prácticamente, porque nos vamos al domingo de feria. Y nos vamos al domingo de feria porque será el día en el que se haga entrega de los premios a la belleza de los caballos y los enganches. No es que solamente los podamos ver precisamente en la mañana del domingo. Estarán toda la feria acompañándonos y, como no, amenizando el recinto ferial. No es normal, pero será el domingo cuando se haga este concurso. Un concurso del que se hace cargo desde hace ya casi 50 años, casi medio siglo, una persona llamada Antonio Muñoz Vargas. Todo el mundo lo conoce como el Chachi y, bueno, no en vano tenía un taller de restauración de carruajes y se ha hecho cargo de esta actividad durante muchísimos años, desde que la feria estaba en el Águila. ¿Es así o no? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Efectivamente, así ha sido o viene siendo y la verdad es que es muy satisfecho, tanto con la labor que hacemos como lo que los caballistas y los niños, especialmente, que se empezó con los niños. Bueno, nos lo agradecen porque sepan ustedes que Alcalá de Guadaira, la feria de Alcalá de Guadaira es una de las ferias que más niños tiene a caballo. Bueno, de eso usted sabe un rato porque toda la vida dedicándose precisamente a este mundo del caballo y del rejoneo y, bueno, y de la belleza, ¿no?, los concursos de los concursos de belleza y tal, tendrá también un montón de gente alrededor que practica este deporte, como quien dice, y que participa de muchas ferias y hablarán de cuáles le parecen mejor, a cuáles quieren ir, ¿no? Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? ¿Cuál es la mejor feria? Pues no hay que discutirlo. Sevilla. La de Sevilla, claro. Está clarísimo, ¿no? Pero la feria de Alcalá con respecto a la feria de Sevilla, pues tiene muchísimo que ver. Tiene mucho que ver porque yo recuerdo que fue Bernabé, el delegado de Fiestas Mayores, el planificar la feria en los terrenos de San Juan y ya se empezó a dejar, bueno, se dejó lo del Castillo, ¿no?, que también era una feria muy familiar. Arriba iban muy poquitos caballos, allí 20 caballos en la feria de arriba era muy difícil y enganches ninguno, evidentemente. Está clarísimo, ¿no? Y ahora, ¿cuántos caballos y cuántos enganches podemos más o menos calcular que podamos ver en esta edición 2023? Bueno, lo suficiente como para una feria como la de Alcalá, por supuesto, pero el inconveniente grande que tiene es que le coincide con el Rocío. Ajá, claro. Entonces, eso es un hándicap que a mí me gustaría que eso se llegara a arreglar, ¿no? Fácil no es. Fácil no es porque intervienen muchísimos temas. Muchos sectores, ¿verdad? Muchos sectores, y la verdad eso fácil no es de buscarle una fecha y además ponerle una fecha otra vez, pues la verdad es que no es fácil de ninguna manera. Pero que sería conveniente, pues la verdad es que sí. O sea, a la larga, pues… Para mayor participación, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, yo quiero resaltar aquí que el concurso que nosotros hacemos el domingo, que se han llegado a repartir hasta 60 trofeos que aquí en Alcalá de Guadaira no se queda ningún niño sin su trofeo, por lo menos hasta los 12 años. Claro. Que nos complica muchísimo, pero que el equipo que tenemos, la verdad es que trabajamos mucho para intentar de que no se quede y hasta hoy, desde luego, no ha habido ningún niño en estos 40 y tantos años que se haya quedado sin su debido trofeo, ¿no? Hoy ya, desde un poquito antes de la pandemia y el año pasado ya, pues se están haciendo las cosas un poquito más en serio, ¿no? Porque hay que darle un poquito de más calidad, digamos, ¿no? Al tema del caballista de Amazonas y lo del tema de la Amazonas, la verdad es que es maravilloso. O sea, mujeres al poder, me gancho y los moros, que no nos vayan a quitar de todo, pero bueno, muy bien, a lo mejor es que no lo tenemos merecido. Pero las Amazonas, la feria de Alcalá, quiero deciros que hay cuatro magníficos trofeos, que no son trofeos, son unas placas especiales con sus fotos, en fin, una cosa maravillosa. Y quiero deciros que vienen a juzgar dos juezas de la federación, no mandada por la federación, que eso es distinto, pero que tienen sus documentos, lo mismo que lo tengo yo. Yo soy jefe de pista nacional de enganche y me moriré haciéndolo, ¿no? Y claro, cuando yo he estado con otra edad, yo tengo 77 años ya y la verdad es que ya me cuesta mucho trabajo hacer algún concurso completo de enganche. Algunos hemos hecho aquí en Alcalá campeonatos de Andalucía, por lo menos dos hemos hecho aquí en Alcalá de Guadaira. Y después de los caballistas, pues también tienen sus jueces, sus juezas, que son estas dos señoras, que son las que valoran y hacen las puntuaciones y son las que llevan a cabo la responsabilidad, digamos, de que las cosas se hagan perfectamente bien. Y nosotros, pues la verdad es que nos queda muchísima tranquilidad, tanto a la delegación de Fiestas Mayores, como a la mía, como responsable de la organización, que tenemos la confianza total y absoluta de lo que hagan ellas dos y porque para eso están preparadas para el tema, ¿no? Y después, antes había dicho que la feria de Sevilla era, por la pregunta que me habías hecho, bueno, pues que la feria de Alcalá de Sevilla no hay que discutirlo, o sea, eso es para nada, pero que también dije que la feria de Alcalá tenía muchísimo que ver con Sevilla, porque las dimensiones, cuando esto se fragua, se cogen inclusive hasta las ordenanzas de Sevilla, ¿no? que mejor, donde mejor se puede ir que a ese tema, ¿no? Las casetas tienen las mismas medidas, las pañoletas exactamente igual, el acerao con el arbero real de Alcalá de Guadalajara, tú ves, Sevilla tiene que venir a poner el arbero aquí, pero bueno, las calles también con Adoquiná, igual que allí, y yo que he sido caballista prácticamente toda mi vida, ¿no? Pero en Alcalá he venido muchísimo a caballo, siempre he venido a caballo a Alcalá, últimamente ya no, pero siempre he venido a Alcalá, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo me hago una foto en Alcalá de Guadalajara y en Sevilla, y el que haya ido a las dos ferias será el único que sea capaz de distinguir si estoy en Sevilla o si estoy en Alcalá. Y a mí me decía, distinguí, ¿cómo? Digo, pues muy sencillo, por el color de los faroleños. Es lo único que se diferencia, ¿verdad? Eso nos da a nosotros mucho placer, la verdad, nos gusta que nuestra feria sea considerada pues hermana prácticamente de la de Sevilla, nos esforzamos cada año por mejorarla, sin duda, y este año promete ser una de las mejores ferias que va a haber en la historia, sobre todo porque estamos teniendo muchas ganas, ¿verdad?, de volver a reiniciar y retomar con total tranquilidad esos días de convivencia dentro de las casetas sin tener ese miedo hacia el COVID que nos ha paralizado durante unos años. Tenemos entonces a los niños montados a caballo, tenemos a las amazonas y tenemos a los enganches. Niños, tenemos un montón de participación y todos ellos hasta los 12 años con su premio. Pero, ¿de dónde vienen esos niños? Antonio, ¿cómo se apuntan, cómo se inscriben en este concurso para poder participar? Bueno, pues, vení, vienen de Alcalá prácticamente, o sea, vienen gente de fuera, evidentemente, de dos hermanas, de Mairena y del Viso también, pero normalmente son ya gente más mayor, no son los niños. Los niños son todos aquí de Alcalá, alcalareños y alcalareñas con toda seguridad. Y estarán en alguna escuela de hípica que supongo que participa y que se hacen eco de este concurso, ¿no? Bueno, yo quiero decirte que, deciros que Alcalá de Guadaira es un pueblo del que tiene de las mejores escuelas, especialmente para niños con discapacidades distintas. Si lo digo bien y si lo digo mal, pues pido disculpas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, está ahí Olivera, está el Caracol, que es de Carderón, que son alcalareños del nacimiento, y Camilo, el picadero de Camilo, el de José, en fin, hay muchísimos picaderos. Afición, ¿no? Mucha afición. Y muchísima afición, porque ten en cuenta que Alcalá de Guadaira, que es un pueblo que tiene muchísimo término, yo creo que puede ser el pueblo que más yeguadas tenga, por su extensión y por su interés, ¿no? De Andalucía, seguro. Seguro. Nos alegra saberlo. Bueno, y también luego tenemos el concurso de Amazonas. ¿Aproximadamente cuántas van a participar en esta edición 2023? Bueno, pues el año pasado participaron alrededor de 30, o sea que 30… Seguro que las tenemos, ¿verdad? Seguro que las vamos a tener este año también. Y vuelvo a repetir, el Handicap del Rocío. Si no fuera por el Rocío, tú vendríamos mucho más, claro. No, pues claro, por supuesto. Ten en cuenta que el Rocío, yo precisamente soy fundador de la hermandad del Rocío de Alcalá. O sea que yo recuerdo aquellos principios, ¿no? Porque hay unos principios oficiales y después hay otros principios de los principios… Que son los orígenes del principio. Que son los orígenes de verdad, que ya me gustaría un día que haya una reunión y podamos contar con ya muchos fallecidos, ¿no? No se me olvidará a Eduardo Gurni, Iruneta Goyena, ni Paco Oliveira, ni Francigín, el Papeleta, el Lechero, Pepe La Mariana, que todas estas personas… El cura, el cura, José Luis Portillo, que también estuvo desde el principio. En los principios de los principios no había muchos curas que quisieran… Ir al Rocío, ¿no? Tirar de la gente del Rocío, ¿no? Pero bueno, que Portillo, evidentemente, desde el principio, Juan María Alberto, que también… Estoy dando los nombres de los que desgraciadamente ya no los tenemos, ¿no? Porque además fueron personas que enseñaron muchísimo con respecto al Rocío. Alcalá en aquella época, ahora más, pero en aquella época no era Rociero para nada. Ahora, ahora ya un poquito más, antes he dicho para nada, pero que lo que quiero decir es que antes no era Rociero, pero que ahora mismo… No tenía una hermandad, no tenía un grupo de personas que se organizaran para ir al Rocío. Si lo hacían, lo hacían de forma individual y con otras… No, no, lo hacíamos, lo hacíamos, lo hacíamos con Sevilla, que al final fue Cama, la madrina de Alcalá de Guadeira y cuando debió de ser Sevilla. Porque ya todos nosotros, Paco Oliveira, fue alcalde de Carreta de la hermandad de Sevilla, cuando no existía la hermandad de Alcalá. O sea, ya nosotros íbamos con Sevilla y puedo nombrar muchísimos amigos y demás, pero bueno, como se me van a quedar algunos con los que he nombrado, creo que ya están todos identificados, ¿no? Antonio, bueno, también hemos hablado de las Amazonas y ¿cuántos carruajes suelen participar? Eso quiero hacerlo, hincapié, lo de los carruajes a través de la pandemia y como consecuencia del Rocío. Pues la verdad es que este año no tendremos, no, porque ya el año pasado había muy poco, porque coincidió todo el Rocío, o sea, toda la feria de Alcalá con el Rocío. Entonces, la gente que tiene los caballos y eso, pues con los coches, pues se van ahí. Y hubo muy poco. Este año pasa exactamente lo mismo, pero lo que sí me gustaría hacer un llamamiento desde este micrófono que me brindáis, es que fuéramos preparándonos para el año que viene. Yo, como ya te he dicho anteriormente, yo soy jefe de pista internacional de enganche, o sea, nacional de enganche, lo digo para que el que me conoce y me conozca de estos, pues se ha puesto internacional, ¿no? No, no, nacional. Con eso ya he tenido bastante, vamos. Y entonces, bueno, pues en Alcalá se podía preparar un concurso de tradición, concurso de tradición coincidiendo con las ferias. Y además, aprovechando que tenemos los jueces y tenemos el presidente de la IAC Internacional de Enganche de Tradición, José Juan Morales, que es un gran amigo y una magnífica persona, que además también es presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Rata Española. Entonces, sí, lo tengo que decir, bueno, yo se me quedo sin respiración. Hombre, aprovechando todos esos temas que los tenemos en la mano. Podemos, ¿verdad?, incluir esta novedad, ¿no?, para la edición. Podemos incluir esa novedad que eso tiene su cena de gala, ¿verdad?, y lo podemos hacer inclusive internacional, porque vendría gente de fuera, de Italia. Sería precioso, ¿verdad? Sería muy bonito, porque además, todos los enganches, lo que se juzga es la pureza. Ajá. O sea, que el carruaje sea auténtico. Si hay algo que no lo es, la puntuación va bajando. Si la caballería no está en perfectísimas condiciones, tanto de limpieza como de salud, como absolutamente de todo, las guarniciones, la vestimenta de los cocheros, la vestimenta de los ayudantes, en fin, los ocupantes, que también van con sus sombrillitas de la época. O sea, sería una cosa encantadora, pero claro, yo lo puedo organizar. O sea, yo lo puedo organizar, yo lo puedo iniciar, ¿no?, y después ya lo mismo que se hace con esto, pues se puede hacer con los otros, ¿no? Antonio, pero el hecho de que no haya concurso de enganches no quiere decir que no vayamos a tener en la feria coches de caballo. Ya eso vendrá para poder hacer uso, ¿verdad?, todos aquellos que queramos dar una vueltecita. Lo que pasa es una cosa, que como están en el rocío, los primeros días habrá menos, y por lo menos el sábado y el domingo, que ya hayan descansado un poquito, pues la verdad es que ya si viene la feria de Cala, no se puede quedar sin coches de caballo, porque bastante dinero le cuesta a la gente, a las personas que tienen enganches, como para no poder disfrutar una feria como la de Cala, lo tengo muy claro. Bueno, el domingo es el concurso, ¿a qué hora? El concurso, a las dos empiezan, se monta la mesa en la portada de la feria de la casera municipal, y allí están las juezas, sus ayudantes, su secretaria o su secretario, y está el personal dándole ya, repartiéndole ya los números a cada uno de los niños que vienen, ¿no? Siempre hemos tenido el hándicap que llega la abuela, ten en cuenta que esto se hace el domingo y el sábado los padres seguro que se han ido a las cuatro de la mañana de la feria. Eso es, o sea, que por los padres, pero son los niños. Normalmente los traen los abuelos, ¿no? Los abuelos y los padres, y los padres y los abuelos, no, los padres y los niños son los que le dicen al padre, o te despiertas más temprano que me tengo que ir a la feria y que estaría Torrio Muñoz esperando con los trofeos. En fin, hemos tenido de todo, ¿no? Hay una cosa, hay una cosa que hacen algunos, imagínate un caballo y el padre tiene dos niños, y los dos niños montan a caballo y son aficionados, pero claro, hay un caballo nomás. Claro. ¿Y qué es lo que te crees que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Pues se presentan, se apuntan, se apuntan, se baja del caballo, se monta al otro y se apunta. Pero claro, después a la hora de presentarse, resulta que uno está a caballo, pero el otro no. El otro lo que hace es que lo espera en la portada. Y se cambia. Y el del caballo, nada más que hace así y se quita el sombrero, sale andando a un pasito ligero, no corriendo, sino ligero, monta al hermano y ya está allí también. Ah, mira, qué bien, ¿no? Ya está haciendo chanchullos, pero para que… Sí, nada, pero se le permite. Claro, son niños. Personas que hoy tienen 18 o 20 años, 18 o 20 años, esas cosas las han hecho. Claro, claro. Y tenemos aquí también en Alcalá, yo lo digo con mucha satisfacción, aquí tenemos hasta tres y cuatro generaciones monta caballo, de familia. Eso es muy bonito. Hay una tradición muy bonita, ¿verdad?, aquí en Alcalá de Guadaira y lo que hace es engrandecer también nuestra feria. La verdad es que sí, es una feria maravillosa y yo estoy muy contento y me gustaría que a través de esta línea, de este micrófono, pues atendiéramos la petición que acabo de hacer con el tema del concurso de tradición. Para el próximo año. Para el próximo año que tenemos trescientos y pico días, trescientos y pico de día para poder organizarlo y que el delegado de fiestas mayores pueda repartir una cuestión que va a ser satisfacción para todos los alcaldereños, las alcaldereñas y para todo el que venga visitando, ¿no? Estoy segura de que serán muchas de las personas de otros lugares que querrán visitar nuestra feria precisamente con esta fiesta o concurso de tradición, que próximamente seguro que finalmente se implanta la Feria de Alcalá, puesto que es una feria que está en constante crecimiento, ¿verdad?, e innovación. Efectivamente, hombre, a mí me gustaría también hablar de la seguridad, ¿no? O sea, el Escuadrón de Caballería hace un papel magnífico, un trabajo magnífico. No hay incidentes graves que yo conozca, a excepción de un accidente. Yo recuerdo una vez que un caballo se le vino y un carruaje amarró el caballo, se escapó, vamos, se escapó, empezó a andar, en fin. Bueno, pero eso es un accidente que además también ya ocurrió y luego, sin embargo, las otras ediciones, por ejemplo, no ha ocurrido nada. Para nada, para nada. Por eso me gustaría hablar, si tú me lo permites, del tema de seguridad, ¿no? Bueno, tanto el Escuadrón de Caballería como el equipo de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía de Seguridad hace un trabajo magnífico. La Policía Local también, pues tanto por dentro como por fuera del recinto. Y Protección Civil, que también están en todos lados. Yo no sé cómo se las apañan, pero donde haya un problema, allí hay tres o cuatro chavalitos jóvenes, y hay gente más mayores, como son voluntarios, pues no tienen… Y eso que son voluntarios, eso es que es demasiado que tenemos gente, ¿verdad?, dispuesta siempre a estar trabajando por nosotros, aunque sea de forma altruista. Exacto, yo lo de Protección Civil, la verdad es que siempre me ha llamado. Yo voy al Rocío, ya te he dicho que yo soy fundador de la Hermandad, y además fui el primer alcalde de carreta que tuvo la Hermandad. No te lo pierdas, no hace tiempo. Entonces yo era muy obesito. Y resulta que los veo en el Rocío, los mismos de aquí, pero ¿qué hacéis aquí? No, nosotros tenemos que estar a donde haga falta. A donde haga falta, ¿no? Y la verdad es que es muy bien. Y de hecho, cuando se hace la entrega, cuando se hace la entrega de los trofeos y de las placas y tal, pues el último acto es reconocerle a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que participan aquí, hacerle su reconocimiento, ¿no? Entonces yo le dedico, vamos, yo, el ayuntamiento, pero yo, que soy el que organiza, y el delegado, pues le entrega su placa preciosa, muy bonita, con una foto que la eligen ellos también, ahora reunión con ellos, para ver qué foto le ponemos y tal y cual. Y reciben también. Entonces, caballería, se pone por detrás y se ponen todos los que hemos estado participando, tanto con el, lógicamente, con el delegado, pues nos ponemos allí de frente, una foto que hay... Preciosa, todos los años, ¿verdad? 40 personas, pero todos los años. Pues, Antonio, si alguien así despistado, que no haya participado nunca en Alcalá de Guadaira, pues en esta exhibición y concurso de caballistas, y quiera hacerlo, puede dirigirse a algún lugar para inscribirse, o tiene que estar simplemente el domingo a las 2 de la tarde en la inscripción previa en la caseta municipal. Efectivamente, es que si no, es un río. Ese, ese... El día antes, no sabes que vas a venir, o no vas a venir... Muy bien, muy bien. En el mismo día, ¿no? En el mismo día, a partir de la una y media, dos menos cuartos. ¿Y requisitos que tenga que cumplir, o papeles que tenga que traer para poder inscribirse? No le pedimos ninguno, porque ya lo pide el ayuntamiento. O sea, que tú no puedes ir a caballo si no tienes un seguro, tú no puedes ir en un carruaje si no tienes un seguro y una matrícula. Entonces, en eso no nos metemos, porque difícilmente vaya alguien a la feria que no tenga la documentación, porque sería, entre otras cosas, un irresponsable. Totalmente. Pues bueno, a Antonio Muñoz Vargas, el chachi, que te reconocemos aquí en Alcalá de Guadaira, que poco nos queda, ¿verdad?, para la Feria de Alcalá. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros atendiendo los micrófonos y adelantándonos lo que será esta magnífica actividad que va, sin duda, a amenizar nuestra fiesta y también a embellecerla, porque no hay nada más bonito que ver esos caballos con esos niños y esas amazonas recorriendo las calles el recinto ferial de Alcalá. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Y recogida, ¿eh? Recogida ya esa nueva iniciativa. A ver si la ponemos en marcha. Claro que sí. Es total y absolutamente necesario que el carruaje en Alcalá siga resplandeciendo como en ocasiones anteriores había resplandecido. Ahora estamos con muy poquito dinero y entonces eso también hace mucha media. Bueno, pues nos vamos a recuperar porque estamos en este año todos volcados, no solamente con la feria, sino con todas las fiestas y tradiciones y vamos en camino de crecer, pues estamos todos dispuestos a ello. Muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos por el recinto ferial. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer haciendo un pequeño alto. Por emocionar, ya sabes que son muchas las actividades que se están desarrollando en estos días en Alcalá de Guadaira y enseguida también vendrá ese ¿Qué fue de? ¿Y de quién vamos a hablarte hoy? Pues vamos a hacerlo. De un personaje que seguro recuerdas. ¿Te suena de algo Chiquilicuatre? Sí, sí, el que estuvo en Eurovisión. Pues bien, vamos a ver quién fue de David Fernández, que es el actor que dio vida al Chiquilicuatre de Eurovisión y lo hacemos enseguida. No te marches. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.